Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe adentro Y en su vuelo encontró sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Y abrió sus alas y voló Sin miedo Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo Y en su vuelo encontró Y su sueño abandonar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo sin límite El cielo sin límite El cielo El cielo El cielo Oh Oh Oh